Hola crack, y siguen los elogios. Ticos se rinden ante México, además de reaccionar al ranking FIFA, prensa de Costa Rica se rinde ante la Liga MX y su infraestructura. La Liga MX está a años luz del fútbol de Centroamérica, es por eso que salen jugadores de calidad. Antes de comenzar, saludos a estos cracks que se suscribieron en el anterior video. Realmente muchas gracias. Sin más comencemos, no olvides a suscribirte, te informamos todos los días. ¿Dónde estaríamos nosotros? Esta es la pregunta. ¿Dónde estaríamos nosotros? Digo nosotros, Centroamérica. Si nos tocara eliminarnos donde se elimina San Marino, por ejemplo. Si nos tocara visitar Berlín. O donde. O si nos tocara como las Islas Feroe, ¿no? O si nos tocara un grupo en donde de repente uno se encuentra a España y a Francia en un mismo grupo, ¿no? Y uno se llama Nicaragua. Imagínense este escenario. Nicaragua. Nicaragua se elimina contra España, Francia, ¿qué quiere? Armenia y Lichtenstein. Bielorrusia. Bielorrusia, Lichtenstein. En Nicaragua no, o sea, Nicaragua no rescataría un punto. Bien. ¿O no? No, no, dígame si sí o si no. No creo. Ah. Ahora. Dígame la última vez. Armenia y El Salvador que jugaron hace un par de años. Armenia y El Salvador que jugaron hace un par de años. Tres a uno quedó ese partido, creo yo. Cuatro a cero. Ah, cuatro a cero. Cuatro a cero, cinco a cero le metió Armenia y El Salvador. Y Armenia, Armenia no escupe en rueda. Pero, pero a ver. Ah, es que no es lo mismo eliminarse, no es lo mismo eliminarse en CONCACAF, que eliminarse en CONMEBOL, que eliminarse en la UEFA, que eliminarse en África, no es lo mismo. Ah, mi hermano Oscar Linares, fuerte abrazo para el Garrobo, desde la ciudad de Kelepa, Jaguar de Piedra. A ver, Carmelo, pero no es culpa de CONCACAF, si nosotros lo que estábamos diciendo una vez pasada, usted el día de hoy viene con la mente cerrada, como han venido algunos oyentes acá, a tratar de sacar pecho por alguna de las selecciones de CONCACAF. No tiene culpa CONCACAF que se tenga que enfrentar a selecciones, por ejemplo, como Trinidad y Tobago, como Haití. No, no es que yo no estoy diciendo eso. O sea, aquí nadie tiene culpa. Yo no estoy diciendo eso. No me puede decir usted a mí, es que si Nicaragua se enfrentase a la selección de Alemania, Italia y Francia, obviamente Nicaragua no va a ganar. Primero yo no hablo así. Es una locura lo que me está diciendo. Para empezar, más respeto, porque yo no tengo ese acento. Es una locura lo que me está diciendo, porque si mi mamá y mi papá no se hubiesen conocido, yo no existiera. Entonces, vamos a hablar de acuerdo a lo que hay. Hoy, duelele a usted o a quien sea, hay dos de CONCACAF en los primeros días del mundo. No, no me duele. Yo lo que le digo a usted, y por eso excluí a las dos grandes del área, que nuestras posiciones en el ranking, que nuestras posiciones en el ranking, son mentirosas. Porque usted le calcula puntos a Nicaragua porque Nicaragua le ganó a Turca y Caico y a Belice. Y claro, lo hace en eliminatoria. Ah, entonces Nicaragua sumó puntos, pero le ganó a dos selecciones que son irrelevantes. O sea, si a nosotros, y repito, excluyo a México y a Estados Unidos de lo que yo estoy diciendo, porque son dos selecciones que pueden jugar, tal vez no ganar, pero pueden jugar en ese nivel. Vamos con llamada, ¿no? Vamos con la llamada, pero sí le digo, para nosotros los centroamericanos, el ranking es una mentira y hay que estar con los piecitos puestos sobre la tierra. Oiga, por cierto. Porque si jugáramos en Europa, ninguno sería 44. Costa Rica no sería 44 en el mundo. Pero si yo no fuese gordo, sería flaco. No, no, no. No, yo sé lo que, claro. Pero lo que le quiero decir es que hay selecciones peor posicionadas que las nuestras, porque juegan en un nivel mucho más alto, en el que nosotros no podríamos jugar. En el ranking van a terminar siendo cabeza de serie en el Mundial. Ah, como lleguen en ese momento. Hoy México es noveno del mundo. México y Uruguay es octavo. Pues uno nunca sabe si México incluso hasta puede llegar a ser cabeza de serie en el Mundial, cabeza de grupo del próximo Mundial. Y recordemos que son los campeones mundiales de los familiares amistosos. Entonces, todos lo ganan. Es eso, le está a puntos. Sí, sí. ¿Y quiénes están sorprendidos de que México esté en esa posición? Yo creo que hace años viene por ahí 10, 12, y ha hecho un buen trabajo. Tiene una generación de futbolistas jóvenes muy buena que han estado dando un rendimiento y tiene un... Hace 10 años que no están en el top 10. Sí. Bueno, yo en las 10 selecciones se las cuento superiores a México. Pero no estaba tan abajo, ¿verdad? No empezaba. No, no. Siempre estaba ahí 16, 13, 15, 17. Está bien, está bien. Y me parece que es un reconocimiento a un esfuerzo que hacen ellos, no solo con sus jugadores. Están sacando muy buenos jugadores, hay que reconocerlo. Uno no puede menospreciar la capacidad de los jugadores que están sacando. No podemos cerrarlos los ojos, taparlos, vendrarnos los ojos. No, 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 no. A pesar de que a Alex no le gusta, por ejemplo, que ha dicho que Jiménez va para el viernes. A mí lo que no le gusta, Juan, que no me cambie las palabras, ¿verdad? Es viernes, como usted dijo. Es que empiecen a decir que está entre los tres mejores del mundo. Y ya el Madrid y la Juve se están peleando por un jugador. Yo sí le tengo la consulta. Lo escuché con el Maza Rodríguez. El Maza Rodríguez en algún momento era el mejor central, odiándose con los mejores del mundo. En este movimiento Monterrey ha tenido encima a la prensa mexicana, porque saben que es una figura que sacó el León y que obviamente viene a aportar muchísimo al club rayado. Entonces está siempre asediado por medios y más aún mexicanos que siendo figura. ¿Cómo ha pasado tiempo de que un tico no era un punto de referencia del fútbol mexicano? Desde Jafet Soto y Hernán Melvin, no teníamos así como un tico que la prensa estuviera encima, se le tomara en cuenta, se muriera en los buenos equipos. Oscar Rojas. Oscar Rojas. Oscar Rojas tuvo una carrera más grande. Sí, exactamente. ¿Y es años? ¿15 años? Tenemos años de no... José Rojas, chiquitillo. Oscar Rojas, jugar en México. Apenas de recuerdo. México tiene jugadores de noción buenos. Con Joey Jueger, un holandés. Jansen, Jansen. Ya solo jugar, tener un campo en una alineación, en un equipo de México donde hay europeos, ecuatorianos, brasileños, argentinos, buenísimos, colombianos, buenísimos, uruguayos, buenísimos. Ya que un tico se mete con una alineación ahí, para mí es un alto lugar. Y que Joel, sin llegar y caer en una comparación, lo digo de manera positiva, lo está haciendo como lo deberíamos hacer a Redford en su tiempo. Ok, llegó a León, que es un buen equipo, pero ya hoy está en Monterrey. Y, lastimosamente, hemos visto que nuestros últimos jugadores que se van, van hacia atrás, Joel va hacia arriba. Y, en una parte, ya madura de su carrera, sobre todo. Sí. Lo mejor es que se ve en selección, ¿verdad? Sí, que Campbell trae... Lo cual es que Campbell tiene muchos ahorros del fútbol europeo. Cuando digo muchos ahorros del fútbol europeo, es que Campbell es un jugador que viene de jugar a un nivel muy alto. Y, como si no, llegar a México, para él hay cierto descenso. Y se ha sentido cómodo. No sé si es que le quede chica la liga mexicana. Pero en ese lugar, en Francia, en España, en... En Grecia. En Grecia, salió campeón con el Olimpiador, con su y demás. Y regresando de Europa, llega a México y le ha caído muy bien. O sea, yo con tres o cuatro jugadores con el nivel de Campbell, estaría tranquilísimo. Yo no sería fatalista, lo que sea como hoy. Estaría tranquilísimo para el eliminatorio. Si es que en los partidos con selección, se nota, y más que todo, en esa parte ofensiva, donde él es el que encara, el que busca, el que lucha, además, obviamente, de las destrezas técnicas que tiene él por naturaleza. Pero es que, realmente, se nota un nivel muy alto y que usted, independientemente de la posición de lo ponga, de extremo derecho, o un falso nueve, o como delantero, en todas las posiciones, John Campbell ha sido el punto más alto de nuestra selección en los últimos partidos. Campbell tiene algo que no voy a decir que otros no tengan, no me podría atrever a decir eso, pero a Campbell se le nota que el amor por la selección está a un nivel diferente al del resto. Él lo hacía, ¿verdad? Estoy sacando cuentas, y yo he visto jugar a Campbell con todo el mundo de la selección. Nunca falta, o sea, Campbell tiene que tener el pie enyesado para que no venga. Nunca falta, nunca cuando viene lo hace mal. El estadio nacional de acá, Campbell, comandicó un jugador. No, ¿y qué lo decía? Los momentos más bonitos del estadio nacional han sido goles de Campbell desde que se inauguró. Sí. Campbell es una reproducción millennial, podemos decir, de Rolanda Fonseca, de Bala, de Chopper, de ese equipo de jugadores es él. De ese jugador que no importa si su equipo estaba mal y él tenía también un mal momento. Llegaba a la selección y se convertió en el nivel por mucho. Y hace bastantes partidos. Me dice producción, si lo tenemos, si lo podemos tener a cuadro, lo saludamos, ahí está. Don Joel Campbell, ¿cómo le va? ¿Cómo lo trata Monterrey? Saludos, gracias por la nota, por la entrevista. Está usted aquí en Tigo Sports. Acá introduzco a Jorge, a José y a Andrea que están conmigo. Y también te quieren preguntar, saber cosas tuyas del Monterrey, de la selección. Estamos a menos de un mes de la eliminatoria. Así que, muchachos. Saludos, y David de Monterrey, ¿qué tal, Joel? La verdad que es muy buena, aquí es la ciudad muy bonita, muy linda. Monterrey es de las ciudades más importantes de México, económicamente y de trabajo en todo tipo de empresa. Así que van a seguir muy bien acá. ¿Cómo está? Porque yo estuve en Monterrey hace un par de años. Yo estuve como por ahí de septiembre, Joel, calientísimo. Que es muy caliente ahí, en Cerro de la Silla. Sí, bastante caliente. Pero es caliente seco, ¿verdad? Es como un calor de desierto. Sí, bueno, la verdad que es un serio sueño poderlo jugar en un DL Club. Creo que es lo único que me falta por jugar. En lo que, futbolísticamente, es todos los mejores torneos del mundo. Así que, bueno, bueno, eso eran las olimpiadas. Yo me voy a permitir salirme un momento de la parte tan seria de tu llegada a Monterrey. Obviamente, cuando yo al cambio ya estaba en el León, aficionado número uno de León, supongo que todos los chicos. Pero creo que todos los de nuestra edad ya tenemos un cariño diferente a Monterrey, desde que era el equipo del señor Barriga. Entonces, a mí me emocionó mucho, ¿verdad? Yo al cambio, llegar a un equipo que uno le tenía un cariño diferente. Porque casi uno se sienta en Monterrey, aquí en Costa Rica, gracias a una tradición de tantos años en televisión. Yo no sé, yo le iba a hacer mi caca. Yo no le iba a hacer mi caca, pues yo. Yo recuerdo el Monterrey y ese cariño que nos da la comedia por un equipo de fútbol. Hoy ya tenemos un tico jugando en uno de los nuestros. Sí, bueno, la verdad que es un equipo impresionante. Una ciudad increíble. Y tenemos un estadio impresionante de otro mundo. Instalaciones muy buenas. Ese webcaste, ¿no? Y uno de los jugadores es lo que uno quiere. ¿Cómo? Esa postal que tiene ese estadio en Monterrey, tan increíble. Esa siempre nos ha llamado la atención. Sí, la verdad que el estadio y Puerto Madre es otra cosa. Y no sé, estoy muy tranquila, porque bien, y no sé disfrutarlo. ¿Ya con el cabrito? No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!